El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas, defensor de la familia del transporte, saludo moteros, dos al pecho y uno arriba, así es como me deben saludar todos los días donde me vean, porque hay personas que me dicen, que humano, así no, no, diga dos al pecho, uno arriba, no solo como santandariano sino como motero además, así me saludan en todas las ciudades de Colombia donde vamos Medellín, me hacían los amigos que ven el programa también, bueno en todas partes. Muchas gracias a todas las personas que siempre están con nosotros. ¿Qué le vamos a mostrar hoy? Bueno, en muchas partes. En Villaluz capturaron atracadores de un bus, en Girón otro menor, puro menores de edad. Y hoy la noticia en Colombia fue que un hijo llegó a las cuatro de la mañana borracho y mató a su propia madre. ¿Por qué? Porque a la vieja, que Dios la tenga en su gloria, le faltó, como dijo el Papa, darle un par de nalgadas no le vendrían mal a un hijo. Fueron mamás permisivas que siempre fueron complacientes con los hijos. Que el hijo se salía para la calle, no se quería entrar, no le tenían hora de ingreso a la casa, hora de acostada, nueve de la noche porque estudia. El niño, pues, sí, claro, se forma como un delincuente porque la calle aprendiendo con los amiguitos que aprende. Groserías y ojalá que los chinos de los barrios son demasiado groseros, demasiado. Después se forman como ñeritos, después como pandilleritos. Y el muchacho llegó borracho, drogado y porque la mamá le hizo el reclamo, le metió varias puñaladas salvajemente, le metió, creo que fueron seis o cuatro puñaladas, la mató. Pero, aquí en Bucaramanga los ñeritos todos los días siguen atracando, formando parches, formando pandillas, papás sinvergüenzas, que siguen manteniendo zánganos en la casa. Que fuman, que meten droga, que llegan tarde de la noche y los papás le abren la puerta o le dan llaves. No, a mí me criaron fuerte, duro, con disciplina. Y un hijo le agradece en el futuro a su papá porque es un hijo profesional, un hijo que es agradecido. Le dice, papá, gracias por el fuerte que me dio, gracias papá por los castigos que me dio. A veces fueron muy duros, papá, se le fue la mano, pero papá, gracias por eso. Porque si no yo hubiera sido como cualquiera de estos ñeritos que voy a pasar, atracadores, de buses, de taxis, ladrones que roban a las familias cuando están, o a las personas. En fin, que botan un changón, que botan un arma, que van armados, van a cometer atracos. Mira estas bellezas de hijos, que es un orgullo de sus papás. Qué tristeza, ¿no? ¿Por qué? Porque a los papás le faltó darles un fuetecito. El primer caso ocurrió en el barrio Villaluz, donde fue detenido un menor de 17 años, conocido con Arias del Gordo, quien con esta arma de fuego, asaltó a un conductor de una ruta de bus de Florida Blanca. Que momentos antes había cometido hurto a un ciudadano que se disponía a conducir su vehículo de servicio público tipo buseta, fue despojado de 300 mil pesos mediante la intimidación de este joven con un arma de fuego, gracias a la información de la ciudadanía y la oportuna acción del cuadrante. En Girón, la policía prendió a otro adolescente, este de 16 años, quien al notar la presencia de los uniformados se deshizo una escopeta de fabricación artesanal. Posiblemente pretendía cometer algún tipo de hurto, esto gracias también a la información de la ciudadanía, ya que momentos antes este joven se encontraba en actitud sospechosa, rondando por los diferentes barrios del sector, lo que permitió a la patrulla del cuadrante poderlo interceptar y incautar el arma de fuego. Según la policía, estos adolescentes cometen los hurtos para acceder a dinero con el fin de comprar sustancias alucinógenas. Este tipo de modalidad de hurto obedece, digámoslo en esta manera, pues por el consumo de alucinógenos, ya que son jóvenes dedicados al consumo, precisamente en su afán de conseguir el dinero para subsistir, para tener la forma de acceder a los estupefacientes, comete ese tipo de delito. Durante lo ocurrió 2015, 50 personas han sido capturadas por porte ilegal de armas de fuego en el área metropolitana de Bucaramanga. Domos y Aceros Tolosa, una empresa santandereana con más de 20 años de experiencia en la fabricación, reparación y mantenimiento de domos en policarbonato, fijos o corredizos, eléctricos o manuales, pasamanos en acero y vidrio de seguridad, portones americanos eléctricos, fachadas y puertas en vidrio de seguridad, la calidad, diseños vanguardistas y el uso de los mejores materiales en el mercado son nuestra carta de garantía. Domos y Aceros Tolosa. Ve, sobre la nota anterior, terrible, ¿no? Qué vergüenza para un papá, qué vergüenza para una mamá. Ah, su hijo no fue el que le dio en la televisión, que José le pasó, es el que José lo pasó en televisión, es el rata. Uy, qué vergüenza, a mí me haría mucha vergüenza. O que fuera un hijo gay o una niña lesbiana, a mí me haría muchísima vergüenza. ¿Por qué? Porque fueron padres lazos, padres que no fueron fuertes, que no criaron en valores a sus hijos. Muchachos que aún en la universidad, después de que sigan siendo buenos hijos, en la universidad se dañan porque creen que ya se vuelven profesionales y pues, agarran el cielo con las manos. Bueno, no, mire, papás, instruyan a sus hijos desde niños, llévenlos, llévenlos a la iglesia cristiana. Porque yo soy amigo de los curas, yo nací en la iglesia católica, pero yo tuve, gracias a Dios, un buen papá, pero ahora que estoy en la iglesia cristiana, qué berraquera. Digo, si yo tengo un hijo, si el día que Dios me conceda un hijo a la iglesia cristiana, se lo consagro al Señor. Porque esos hijos, me gusta ver esos muchachos cristianos que tienen una mentalidad diferente, no se enredan con cualquiera, ven el ejemplo de sus padres, hacen las cosas bien perfectas, bonitas. Y esos hijos nunca le van a dar dolores de cabeza a los papás. ¿Por qué? Porque vieron a sus papás en la iglesia cristiana que los llevaban con ejemplo, con amor. Después los papás no tienen que obligarnos a nada porque son hijos que son muy obedientes, hijos que van a ver por los viejitos, por sus papás, que se hagan popó en los calzones, que les tenga que usar pañal desechable. No van a tener que ser los papás por ahí en un ancianato tirados, o en un asilo, o en un hospital tirado en una camilla, o en un cementerio, porque los hijos están viendo por ellos. Qué berraquera, qué bendición. Por eso papás, pilas. Y muchachos, obediencia a sus papás. Miren, en Barranca Bermeja, dos tipos entraron a una cosa de servientrega. Aquí en Bucaramanga están atracando todas las cosas de giros y de valores, por robarse cualquier 100 mil, 200 mil pesos. Resulta que en Barranca Bermeja entraron, apercollaron a la muchacha que estaba como cliente, a la otra muchacha que estaba al lado de la reja, también detrás de la reja con un revólver, la amenazaron que entregara todo. La muchacha la entregó, pero la niñita que salió, denunció a los ratas, y los ratas fueron cogidos más tarde cuando iban en la moto. Por eso yo estoy de acuerdo que todos, en cualquier parte, que todos los negocios le exijan a la gente que entre sin casco al negocio. Dos hombres se irrumpieron en el puesto de servientrega del barrio Campestre al suroriente de la ciudad. Los sujetos armados de pistola someten a la dependiente y a la mujer que busca el servicio en este lugar. Pasaba la cajera en el punto atendiendo, cuando tipo 11 de la mañana se acercaron dos tipos, uno con casco cerrado, el otro sí tenía gafas oscuras, y en el momento del robo había una cliente. Tomaron de rehén a la cliente, la apuntaron y amenazaron a la cajera, diciéndole que tenía que entregarle, podía llevar consecuencia a la persona que estaba en el momento como cliente. Luego de reducir a la impotencia a las dos personas, los desconocidos huyen del sitio, llevándose una suma cercana a los dos millones de pesos, según versión de las autoridades. Últimamente están haciéndole los ladrones muchos seguimientos a los servientregas. No solamente este, han robado en varios. En esta semana también hubo un robo en el servientrega de la 28, el mismo día de ayer robaron el del 9 de abril. Los capturados responden a los nombres de Andrés Felipe Garnica, alias Maelo, y Edgar Ronaldo Rubio Torrecilla, alias Rubio. Estos son controles que estamos haciendo a la Policía Nacional, y gracias también a la información de la ciudadanía, logramos hacer un plan candado, porque la información que nos llegó inicialmente era que se está transportando sujetos en esta motocicleta, que al parecer estaban armados, la policía reacciona, hace un taponamiento y logramos la captura de estos dos individuos. A los aprehendidos se les halló en su poder un arma de fuego y fueron dejados a disposición de la autoridad competente. Increíble, pero eso fue lo que pasó en Barranca Bermeja. Ahora veamos lo que pasó en Bucarica. Ah, pero permítame primero saludar a los televidentes que están con nosotros. Hoy hubo un accidente grave, esta tarde al finalizar la tarde, en la glorieta del Parque San Francisco, subiendo hacia el Boulevard Bolívar, hacia arriba, pues hacia la 27. Un motociclista imprudentemente no vio que el bus estaba haciendo el giro, se metió, le quiso ganar al bus, y el bus lo cogió y le fracturó las piernas, y al parecer le friega la columna, porque el muchacho dijo que no sentía las piernas. Con las piernas fracturadas llevaba vuelta, pero no las sentía, no sentía dolor. ¿Por qué? Porque al parecer le afectó la columna vertebral. ¿Por qué? Por no manejar a la defensiva, porque hay gente que ve que un carro va a hablar a la derecha y se le mete a ganarle. No, espérense con la moto tranquilito, no le daña ni la moto, ni le daña la pierna, ni le daña la vida. Ese muchacho quedó muerto en vida, Dios quiera que no se dañe la columna, pero si es así, quedó grave. Vamos con lo siguiente, a saludar a los televidentes. Aeromensajería, mensajería Aerofers Express, llámenos desde cualquier parte de la ciudad, contamos con radio o teléfono, 634-6776, Aerofers Mensajería. No sé quién es el de Aerofers, bueno, un señor me lo entregó ayer. También saludo para los amigos de clínica de inyectores, mire, usted tiene algún carro que le esté molestando, necesita que le arreglen lo que no le daña, no es capaz de arreglarle otro mecánico que le deja fallando. Hay muchos que hacen limpieza de inyectores, que le dan inyectores, pero hay uno en Bucaramanga que es muy bueno, es un ingeniero, arregla los inyectores, de los desarma totalmente, no contento con eso, se los deja funcionando perfectamente. Clínica de inyectores, al lado donde patagraba, en la carrera 18, entre carreras 16 y 17, reconstrucción y venta de inyectores. El ingeniero Rodolfo Leal, saludo motero. ¿Qué me decían ahí? Servicio de pulidora, gafas, celulares, relojes, pulen, mi amigo Ramiro García, en la calle 33 con carrera 22, en el parque, hay una pulidora, un señor churco que tiene los pelos así parados, ese se llama Ramiro García, es mi amigo, es experto, en pulir relojes, en pulir carretas de la moto, farolas, en pulir los tableros de las motos, los tableros de los carros, los estos de los carros, o las farolas de los carros que ya están dañados y que no se ilumuran bien, o las viseras de los cascos, ya lo veía Ramiro. Tenemos un evento importante en Bucaramanga, es el Car Audio, sonido sobre ruedas, la chica es Car Audio, y una cantidad de exhibición de motos, usted quiere ir, aquí le vamos a tener boletas más adelante, a los amigos le vamos a decir cómo, pero este es el evento. solo un evento reúne tanta emoción y adrenalina en un mismo lugar, Car Audio 2015, con la presentación de Tálmata, y Twister, el rey, campeonato nacional de sonido sobre ruedas, además, el show de las chicas Car Audio, junio 6 al 8 en Sanferro, boletas, ticket shop, domicilio 635-7000. Bueno, Car Audio espectacular, aquí vamos a tener como todos los años a las chicas Car Audio, John, John lo va a traer aquí, bueno, seguimos, saludos motero. Resulta que en Florida Blanca, en el sector de Bucarica, vive una familia que dice que eran los que mataban y comían del muerto, que eran los más arrechos, le pegaban, dice que a todo el mundo, en la última, uno de los hijos de los Canuto, mató a otra persona, y la otra persona, al parecer en venganza, mató al papá de los Canutos, no lo dejó ni casi ni bajar de la moto, en dos sicarios en moto, le dieron casi que ahí en el cruce, de entrada a Bucarica. Los hechos ocurrieron en horas de la madrugada, cuando el comerciante se dirigía hacia su apartamento, ubicado en el sector de Bucarica, y dos hombres en una moto lo interceptaron, y le dispararon en cuatro oportunidades. La situación despertó a los vecinos de varios bloques de la urbanización. Yo estaba acostado y sentí los disparos, cuando nos despertamos y salimos ahí al mirador, estaba estudiando a la gente. Yo a las dos y media así, escuché y salí a mirar, y había ahí sí, un cadáver ahí. Esta fotografía suministrada, muestra el lugar donde cayó el comerciante de 49 años, identificado como Arnulfo Ayala Santos, quien era ampliamente conocido por los habitantes del sector. Papá de los Cañutos, porque a los hijos también le dicen Cañutos, entonces era el duro de Florida. De acuerdo con las investigaciones de la policía, la víctima habría sido asesinada, debido a que un hijo suyo habría participado en el homicidio de otra persona, y el hijo de quien fue asesinado en esa ocasión, habría cobrado venganza de la misma manera. Entonces en venganza por ese crimen, el hijo vino y mató al papá del chino que había matado al otro. Eso no enredo. Oro Noticias conoció además que la víctima presenta cuatro anotaciones judiciales, por los delitos de estafa, lesiones personales, porte ilegal de armas de fuego y tentativa de homicidio. Aquí en Pracho Autos, de la carrera 21 con calle 55 esquina, lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas, de contado al mejor precio del mercado, o a crédito sin tanto requisito. Pero si lo que quiere es un carro usado, también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones. Pracho Autos, nos respaldan más de 32 años, y el buen nombre que nos han dado más de 10.000 clientes satisfechos. Pracho Autos, carrera 21 calle 55, la esquina de los taxis en Bucaramanga. Motos y Motos te invitan a hacer realidad el sueño de comprar un moto. En Motos y Motos tenemos motos de bajo o alto cilindraje. Escoge la que más te guste, Kawasaki o KPM. Accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana. Domos y Aceros Tolosa, una empresa santandereana con más de 20 años de experiencia en la fabricación, reparación y mantenimiento de domos en policarbonato, fijos o corredizos, eléctricos o manuales, pasamanos en acero y vidrio de seguridad, portones americanos eléctricos, fachadas y puertas en vidrio de seguridad, la calidad, diseños vanguardistas, y el uso de los mejores materiales en el mercado, son nuestra carta de garantía. Domos y Aceros Tolosa. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. No, cuadremos esta cámara que no me gustó cómo quedó. Vamos rápidamente a mostrarles a ustedes cómo fue que en el suroriente antioqueño 10 guerrilleros fueron dados de baja por las tropas de la segunda división del señor general Querez y las tropas de la quinta brigada que comanda mi amigo el general Zapadeiro. ¿Cómo fue que se dio la operación? En el listamiento de primer grado se encuentra el ejército. Asegura que bajo ningún motivo frenarán los ataques contra la guerrilla. Las tropas estamos a la ofensiva y continuamos atacando. Donde tengamos la información estaremos permanentemente atacando los terroristas, tanto el AFAR, el ELN, EPL, narcotráfico y delincuencia común. Los 10 subversivos abatidos en Antioquia fueron llevados hacia Barranca Bermeja. El desplazamiento lo hicieron vía aérea. Estos terroristas estaban reunidos el cuarto frente del AFAR y la compañía Raúl Eduardo Maecha planeando ataques terroristas contra la infraestructura energética, contra la población civil, contra las fuerzas militares o la policía nacional. Durante el operativo fueron recuperados dos menores que hacían parte de la estructura guerrillera. Dos menores de edad, uno de ellos herido, que fue tratado y ayudado por los enfermeros de combate y les salvamos la vida. Los guerrilleros pertenecían al bloque Magdalena Medio de las FARC, comandado por alias Pastora Lape, quien hace parte de las negociaciones de La Habana. Estos terroristas estaban dedicados a la minería ilegal, a la extorsión, a ciudadanos de bien tanto del nordeste antioqueño como del sur de Bolívar, al narcotráfico desde la siembra de la coca, los laboratorios, pasta base de coca, cristalizaderos y el clorhidrato de cocaína. El ejército asegura que se intensificarán las operaciones y se insertarán más tropas en el nordeste antioqueño y sur de Bolívar para evitar atentados que ya han sido anunciados por la guerrilla de las FARC. Bueno, seguimos en impacto del defensor de los motociclistas. Como les decía, tengo puesta la camisa que dice el logo de Harley Davidson, José Velázquez Impacto, José Velázquez el defensor de Bucaramanga Colombia y la camiseta o la camisa Royal Infield. Me tocó a social agrandarla, mandarla agrandar con esta cosa blanca de mallita porque la camisa venía estrecha y me quedaban los brazos así. Es la misma talla que mi amigo el conejito, mi amigo Fernando Suárez, a quien le entregamos anoche en el programa. Por eso, bendición de Dios que nos permitió entregarle esta camisa y traerle este detalle hermoso a mi amigo Fernando que perdió a su viejita, mi amiga Trina, que ya está en el cielo reunida con Dios. Trina está gozando de la vida eterna, Fernandito que quedó solito aquí, pero él es fuerte y va a salir adelante porque tiene buenos amigos, que lo apreciamos. Aunque no es lo mismo, porque el amor de mujer y el amor de esposa es increíble, es grande. ¿Cómo fue que el intercambiador del bosque será dado al servicio ya el próximo 27? Mañana, mañana. Dice que viene el presidente o el vicepresidente, mejor dicho. Mañana van a haber trancones en Bucaramanga, cosa de veraca, porque van a cerrar la autopista para inaugurar ese intercambiador. El intercambiador deberían dejar tantas pendejadas, tantas, pues, de esas. De dar al servicio esa vaina, qué inauguración, qué acto, ni qué nada, qué pantalla. Para decir que la elección es estos señores de lo liberal, pues, ¿qué hicieron? Nada. No, ese intercambiador debe estar ya listo y entregarlo sin tanta araca, sin tanta pendejada, pero hazlo al servicio mañana, no más, sin tanta inauguración, ni perjudicar a la gente con cierres. El próximo 27 de mayo se pondrá al servicio de la comunidad del intercambiador del bosque, que permitirá conectar a la comunidad de este sector con la paralela de la autopista sentido sur-norte y, además, ayudará a descongestionar el tráfico vehicular entre Florida Blanca y Bucaramanga. El presidente de la República estará presente para dar apertura a este gran proyecto. Si el 27 estaremos inaugurando el intercambiador del bosque con el señor presidente, esta obra de 24 mil millones de pesos es una obra que hacemos conjuntamente con el gobierno nacional. En la visita, el presidente hará un recorrido por importantes obras que se ejecutan en el departamento. Así lo dio a conocer el gobernador de Santander, Richard Aguilar Villa. Colocaremos la primera piedra de la segunda fase del hospital materno-infantil en Florida Blanca, 8 mil millones, y así mismo tendremos la oportunidad de hacer importantes anuncios dentro del marco del contrato blanco con el señor presidente. Vienen unas inversiones, no lo quiero anunciar sin la presencia del presidente, pero estamos inaugurando obras como nunca antes, estamos logrando mayores inversiones, pese a este gran coletazo y golpe de las regalías. Próximos días o la próxima semana ya le confirmaremos, después de la reunión con el ministro de Hacienda, cuánto va a ser el recorte de las regalías, pero estamos muy satisfechos de seguir gestionando y bueno, este trabajo es de 100% gestión y a pesar de que hay tantas necesidades y dificultades, seguimos trabajando por ustedes. El gobierno nacional en conjunto con el departamento le siguen apuntando al desarrollo de Santander, siendo reconocido no solo a nivel nacional, sino internacional. Seguimos en impacto defensor de los motociclistas, saludos, ya saben ustedes que cuando quieran pulir la careta de su moto de ir a la calle 33, ahí en el parque, al costado izquierdo, con carrera 22, antes de llegar a la 22 en el parque Antonio Santos, ahí está mi amigo el de Ramiro, el de la pulidora. Saludo para motofiltros y accesorios Alejandro Bárcenas, que nos está sintonizando, saludo motero. Nos lo encontramos en la ciudad de Medellín, en Medellín también nos encontramos otras personas, a Rudy Coróez, que es un organizador del evento de Aruba, que estaba disfrutando por Colombia, saludo motero para ellos. Bueno, muchos amigos, Alejandro Bárcenas, nos encontramos cantidad de gente en la ciudad de Medellín, en las ferias de la Torre de la Feria de la Industria de la Moto más importante en Colombia. Mire lo que son los malos vecinos, malos residentes, un tipo dándose la de la mamá de Tarzán, como decimos los santandereanos, se arrechó el man, porque la administración o los vecinos estaban mamados de escuchar perros y gatos y necas y el olor a perro y a chichilla, caca de gato y de perro. ¿Por qué? Porque el tipo, dice que es veterinario, o la familia o la mujer no sé qué, entonces tenían el negocio dentro de la casa, no eran capaces de pagar, estaban violando las normas de convivencia. Y entonces, el comité de administración le dijo al guardia de seguridad que por favor no dejar ingresar al conjunto animales que no fueran del conjunto, que no fueran de residentes. Ah, y como el guardia no va a entrar, entonces el tipo se bajó de la camioneta a amedrentar al celador, al pobre guardia de seguridad, que no le tenía miedo porque estaba armado, y luego otro cobarde salió con un palo y le dio a cascar al vecino. Yo quiero saber quiénes son los nombres y me los voy a averiguar, voy a ver dónde es el conjunto y quién es, cómo se llaman los de la veterinaria y cómo se llama el cobarde que agredió a mi amigo el guardia de seguridad con un palo. ¡Cobardes! Los veré por fuera a ver qué tan arrechos son con ese celador en la calle. Ahí porque el hombre tiene que comportarse con, como dice en su cargo. Pero mire qué agresión tan cobarde, tan infame, porque el hombre, el guardia de seguridad, está cumpliendo con su deber. Según el gerente general de Defender, la orden entregada por la administración era no permitir el ingreso a una mascota, aún habiendo un punto de residencia al campestre en la que está funcionando una veterinaria. Funciona una veterinaria al interior y la junta administradora, el consejo administrativo han querido que por favor no se sigan haciendo esas cosas, entonces piden que el guardia haga un control sobre la cantidad de mascotas que entran al conjunto. Sin embargo, en días pasados, este guardia de seguridad fue increpado por la familia en cuya casa funciona la veterinaria, y como se aprecian estas imágenes, este hombre intenta desarmarlo y agredirlo. El esposo de esta señora y sus familiares se bajan a reclamarle amenazando al guarda y se forma pues un problema ahí como difícil en el que el guarda trata de defenderse. En las imágenes también se aprecia a otro de los residentes quien con un palo amenaza al guarda de seguridad. Lo intimidan diciéndole que no les vale, les resbala que él tenga armamento, que para ellos no es problema si tienen que quitársela y que eso no se va a quedar así. Bueno, una cantidad de cosas que se vienen por un tema más de intolerancia. Por fortuna los ánimos se calmaron, pero el hecho demuestra una vez más los problemas de intolerancia que se viven en algunos conjuntos residenciales. Que entiendan que el guarda de seguridad es la autoridad en esos sitios para hacer cumplir las normas, no tampoco para crear regímenes ni para inventarnos cosas, sino simplemente para hacer cumplir las normas. El guarda de seguridad ya fue trasladado, mientras la empresa insiste en el llamado a la cordura a los residentes que deben aceptar las normas establecidas en esta clase de conjuntos. Ahora en Cañaveral, carbón y leña, diferente y mejor que los demás, porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compre dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo, los super martes y jueves de promoción. Carbón y leña Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 684-0576, 618-3871, carbón y leña Cañaveral. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808 esquina. Y en Giron, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. En este mes de las madres, Bicicletas Milán tiene el regalo perfecto para mamá, para que mamá se ponga más bonita y cuide su salud. En Bicicletas Milán, Bicicletas Estáticas, Elípticas, Magnéticas, Hibnasio Multifuerza, Bicicletas y mucho más. Bicicletas Milán, para mamá el regalo perfecto. Todo a precios de mayorista. Compruébelo. Bueno, seguimos en impacto. El defensor de los motociclistas. Saludos para Mariana Acevedo. Mariana, Mariana, la señora Mariana Acevedo, que trabaja en el Consejo Municipal del Municipio de Copacabana, Departamento de Antioquia, a sus hijos, que nos están sintonizando. También a Rafael Nieto. Rafael no, perdón. Enrique Nieto, el que compró la Harley-Davidson Street, Glade Street, el CBO, una de las 1.800 centímetros cúbicos, la moto más cara de la Harley-Davidson. Una de las más caras, no es la más cara. O sea, valió 115 millones de pesos. Una moto espectacular. Yo se lo voy a presentar el viernes en el segundo especial de la Harley-Davidson. También a la paisita linda que vive en el barrio San Bernardo, que nos está sintonizando en este instante. Saludamos también a mis amigos los negros, la negrameta de Bucaramanga, que está en esta hora de la sintonía. Alú a la negra Margarita, la esposa de Tabito, la Jardita que vive allá, la que tiene en Jugo de Puente de Orojo, en la plaza del mercado del Kennedy. Saludos motero, Margarita. Y para todos los negros, felicitaciones. Qué raza tan maravillosa, qué raza tan orgullosa que la que se compone mi Colombia. Qué grandes amigos los que tenemos allí, que celebraron el Día de la Afrocolombianidad en el municipio de Florida Blanca. El Parque Principal de Florida Blanca fue escenario del Festival Gastronómico y Cultural Afrodescendiente. Ha venido mucha gente, ha estado bueno. Son eventos que le sirven mucho a Florida Blanca, por mucho. Sobre todo porque se maneja un desalojo de todos los vendedores en Santander. Dentro de la muestra, diferentes expositores presentaron sus mejores productos en cuanto a comida, artesanías y baile. Hubo la buena presentación del alcalde que vino y se presentó, estuvo en todos los estanes y visitó, cosa que se le agradece y muy bonito el evento. Pues aquí tenemos el marzal blanco, que es del Valle del Cauca. Igualmente estamos vendiendo chuletas de cerdo, que son típicas del Valle del Cauca también. Aparte de eso, pues yo como vivo radicada acá, pues tengo otras clases de dulce, cocada, miel mesave, brevas y oblea, que es lo tradicional de aquí de Santander de Florida Blanca. Pero aquí en las carpas de los otros compañeros, pues como ustedes han podido dar cuenta, tenemos arroz de camarones, arroz marinero, cazuelas de marisco. Inclusive también están los indígenas que se unieron a este evento con su tradicional mute indígena y chicha indígena. Esta es la primera vez que Florida Blanca recibe un evento de este tipo, que coincide con la celebración del Día Internacional de la Afrodescendencia. Yo soy uno de los, también de la Fundación Funde Afro, y estamos mirando, metiendo el hombro duro, para ver si, porque aquí en Florida hay bastante negros, sabemos bastante negros y no, como no tienen, no tienen esa confianza entre nosotros los negros, pero habíamos de coger y echar para adelante, como siempre los enseñaron los padres a nosotros. Nosotros la gente afro somos gente pujante, inteligente, con ganas de salir adelante. Esta es la invitación que yo le hago a la gente, que lo veo, que los escucha, que no los describinen, que nosotros somos personas comunes y corrientes como cualquier otra, y con muchísimas ganas de salir adelante y de trabajar, y de ser personas incluyentes en la sociedad de Colombia. La organización realizadora del Festival Gastronómico, busca agrupar a todos los comerciantes y mini empresarios de este sector de la población, para preservar los valores y la cultura afro de Colombia. Bueno, no vi a mi amigo Catalino Severich, en negro, ahí por ahí no lo vi, en la nota de televisión, claro que es que a la periodista como que le falta mucho, pero bueno, intento hacer algo, no, es que yo soy directo, yo tengo que decirle las cosas que está mal, si hay periodistas que no, pues hay que decirles que la hagan bien, así como hay motociclistas que las embarra, hay que decirle las cosas también, a pesar de que yo sea motociclista. Saludos, Catalino Severich, de Siria Colzabroso, también para mi amigo, para mi compadre, mi compadre que me está sintonizando en este instante, el otro negro, soy padrino de uno de sus hijos, mi compadre, ¿cómo se llama?, Garufa el Solitario, Aldemar Mosquera Montaño, a la familia Mosquera Montaño, todos los que son negros, en la afrocolombianidad, a Mabel Mosquera, la campeona olímpica, también por supuesto saludar a la familia Escobar, al señor Escobar, allá en el, creo que, eso vive debajo del puente del viaducto del García Cadena, no me acuerdo cómo es que se llama el barrio, bueno, saludo motero para él, también saludo motero para, ¿qué otra negra?, la negra Margarita, la hermosa princesa de Ébano, que tiene el puesto de ahí en la Plaza de Mercado del Kennedy, el puesto de un jugo de borojo y el parapalo, ya le hemos pasado aquí, tenemos que ir a tomar parapalo, ¿no?, allá la pasa mi amigo Daniel Gil, saludos para mi amigo de Cable Éxito, que nos está sintonizando, se me olvidó el nombre de mi amigo de Cable Éxito, bueno, saludo para él, saludo motero mi hermano, y ya sabe que siga pasando el programa Impacto, para todos los negros un saludo, pero mire, la mujer es sinónimo de respeto, la mujer es sinónimo de las cosas bien, lamentablemente hay muchas mujeres ratas, en moto, hay una bandilla de mundejeres que tienen unas motos B125, otras que tienen BWIS y son las que llevan las armas, la policía no está requisando en los retenes con mujeres o con mujeres policías a esas mujeres que van en BWIS, viven en los barrios populares, hay unas viejas que viven en La Joya, otras que viven en Nariño, otras que viven en Girardot, otras que viven en Morrorico, otras que viven por el barrio Rosoles, que tienen BWIS y ves, y son ratas, son ratas las viejas, como estas ratas que pillaron las cámaras de video, una que le cambia un billete bueno por un billete falso, una cajera en un supermercado, dice que el billete está falso y se lleva el bueno, y otras que yo no sé cómo carajos roban en un supermercado, se meten por aquí, por encima y por debajo, mire eso, que vergüenza. El primer video muestra a esta mujer que en un micromercado del centro de Bucaramanga, esconde en su falda tres desodorantes. En este otro caso, la mujer, de manera hábil, engaña una cajera, entregándole un billete falso. Se va a hacer un recorrido por otros establecimientos del sector, para establecer si esta persona, que se ve claramente quién es en el video, tiene otros eventos de estafa, que de pronto, por lo que al ser de menor cuantía, de pronto algunos no los denuncian. Un tercer video fue grabado también en el centro de Bucaramanga, y en él se aprecia como este hombre, en una bicicleta, intenta robarse un espejo, pero el dueño del vehículo, lo sorprende y lo golpea. Y un último caso ocurre en Girón, donde este joven le roba la fuerza celular a esta pareja, que departía en un establecimiento comercial. Estos videos serán piezas claves, para que la policía lorre las capturas de estos ladrones, que olvidaron que eran grabados por las cámaras de seguridad. Solo un evento reúne tanta emoción y adrenalina en un mismo lugar. Car Audio 2015, con la presentación de Tálmata, y Twister, el rey, Campeonato Nacional de Sonido Sobre Rueda, además, el show de las chicas Car Audio, junio 6 al 8 en St. Fair, boletas, ticket shop, domicilio 635-7000. Los motociclistas en Bucaramanga, tienen un lugar de encuentro, por Blas, como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo, en cascos y accesorios para motociclistas, por la carrera 18 en el sector de la Concordia, los puntos de venta for Blas, chipichape, santandereana de cascos, amplios espacios para su comodidad, 5 almacenes, y un punto de fábrica outlet, clubes, motociclistas, este es su lugar, for Blas. Disfruta el 2015 Sobre Ruedas, en Motos y Modos, compra tu Discovery 125, en Motos y Modos, accede a tu crédito fácilmente, aprobación inmediata, Motos y Modos, está en todas las ciudades del área metropolitana. Saludo motero para los elegantes, que a esta hora sigue con nosotros, Carlos Becerra, en Morro Rico, también, Carlos Reyes, discúlpeme, Carlos Becerra es falso, lástima, se tiró la amistad por una pendejada, saludo para Chiquillo y todos los motolubricantes, de la 40, y Campo Hermoso, en la 45, con Novena Occidente, nos están sintonizando, Chiquillo y todos los, el jefe, el gordo, bueno, en fin, saludo también para, motolubricante La Concordia, y motolubricante Santa Fe, donde yo voy a cambiar, el aceite para mi moto, porque es aceite original, pilas, porque están chiviando los aceites, hay gente que compra, dice que aceites a granel, o aceites Motul, de los más caros, y que más barato, 10 mil pesos menos, o 5 mil pesos menos, y resulta que son aceites chiviados, vaya motolubricante La Concordia, calle 50, entre carreras 17 y 18, una cuadra más abajo, de la plaza de mercado La Concordia, allá le lavan la moto, le hacen mecánica, le tienen repuestos, y los aceites son originales, ojo, porque están chiviando, y después dañada su moto, porque usted, se la dio, dizque de abeja, comprando más barato, y resulta que, ahí le venden barato, pero no hay otra parte, donde venden más barato, hay otra parte, donde venden más barato, pero chiviado, entonces, compre donde venden las cosas bien, porque usted no le puede ver, cara de Echeverry, así no más, mire como la policía ambiental, está advirtiendo a la ciudadanía, que si usted, en las plazas de mercado, le venden bagre rayado, esté pilas, denuncia a la policía, a esos sitios, en las plazas de mercado, y en la calle, donde vendan bagre rayado, porque el bagre rayado, durante el mes de mayo, es cuando se está reproduciendo, o sea, cuando está desobando, cuando está fertilizando, y cuando están creciendo los pescaditos, para que no se acabe, porque esto es una especie, que se está acabando, esta especie, la traen del orinoco, el bagre rayado, entonces, en Echever, en Echever, no, en Centro Abastos, decomisaron, aproximadamente, cuatro toneladas, de pescado de bagre rayado, menos más, que lo decomisaron, y lo regalaron a los asilos, a los ancianitos, pero, eso está prohibido, a la comercialización. Cuatro toneladas de pescado, incautó la Policía Ambiental, en la central de Abastos, debido a que el producto, era traído, de la cuenca del orinoco. La incautación se hace, porque, en cumplimiento, al decreto 008, de 23 de abril, de 1997, y la resolución, 0242, de 1997, igualmente, donde está prohibida, o sea, establecida la vea, del bagre rayado, en las diferentes especies, por lo menos, en la orinoquía colombiana. La vea del bagre rayado, se da cada año, por el mes de mayo, debido a que, esta es la fecha, de reproducción de la especie. Igualmente, la recomendación a la comunidad, por esta temporada, estamos en vea, desde el 1 de mayo, al 30 de mayo, entonces, la recomendación a la comunidad, es de que, si veden, o se observa, algún comerciante, vendiendo bagre rayado, o de estas especies, de la oco en que el orinoco, por favor, informar a la Policía Nacional. Este pescado decomisado, es apto para el consumo humano, por eso, la policía, lo donó a asilos, y hogares de caridad, que funcionan, en el área metropolitana, de Bucaramanga. Que bien, me encanta eso, que la gente denuncia, porque, es que, esto no se puede seguir permitiendo, que estamos acabando, con la naturaleza. El alcalde de Bucaramanga, aquí, con el cuentico, de la modernidad, y que estamos, haciendo que Bucaramanga, sea una ciudad de futuro, una ciudad con desarrollo, entonces, está criminalizando, los árboles, está matando arbolitos, está asesinando vida, alcalde. Ya van mil doscientos y pico, de árboles derribados, y quieren tumbar, fuera de eso, otros, en un conjunto residencial, que una constructora, que se llama, creo que Marval, allá en Lagos del Cacique, está terminando, está, está, mejor dicho, en cualquier bordo, están haciendo obras de contención, dañando muros, o sea, haciendo más conjuntos residenciales, para colapsar los alcantarillados, porque el alcantarillado, y el acueducto, está allá, diseñado para ciertos habitantes, y resulta que a él, quieren meter más aguas negras, a la gente, de todos esos barrios, el alcalde, que tiene que ponerse pila, los concejales, si yo fuera alcalde de Bucaramanga, pararía tanta sinvergüenzura de eso, eso sí, me buscaría para matarme, queda miedo, porque eso es muchísima plata, la que vale, porque, yo les pararía en la raya, y me dejó a parar en la raya, algún día, Dios me dará esa oportunidad, de tener ese gran poder, y el poder del pueblo, que es lo más importante, y el poder de Dios, ahorita, bueno, un accidente, ocurrió esta tarde, en San Francisco, el señor del bus, se abrió bastante, es cierto, pero se cerró, casi pasar sobre la andena, a pesar de que hay un sector, una parte de la vía, que está cerrada ahí, en la glorieta del parque, de San Francisco, como cuando uno va a subir, a la 27 por el boulevard, pero también, el motociclista, fue imprudente, digo yo, le partió las dos piernas, a pesar de que, uno cuando le parten un dedo, o lo raspan, le duele mucho, el muchacho, ni se quejaban, ni nada, porque no sentía dolor, ni nada, parece que se fregó la columna, ¿por qué? por no esperar, por no ser prudente, porque, él quiso ganarle al bus, tal vez, porque, yo no creo, que el del bus, lo haya visto, y se le haya metido así, no, sino que el muchacho, el del bus, tiene responsabilidad, es cierto, pero también, es que uno tiene que manejar, a la defensiva, uno no tiene que ser, como el más arrecho pues, porque hay motociclistas, que uno va a cruzar, y en la misma moto, se le tira por la derecha, por el huequito, donde no caben, y casi le toca a los cachos, a uno para, teniendo uno la luz, a la cruz y a la derecha, yo va a derecho, pero se mete, a los carros, así hay una cantidad de irresponsabilidades, y eso cuesta, eso daña vidas, entonces, ¿por qué hacemos eso muchachos? manejemos a la defensiva, con respeto, ¿cuál es el afán? en cualquier momentico, yo creo que ese muchacho, quiso ahí, y el semáforo ahí, estaba en rojo, quiso ganarle al bus, y vea, cómo fue lo que sufrió, mostremos ahora, si las imágenes del video, porque es terrible. bueno, esto ocurrió, deje el audio, esto ocurrió, me lo mandó un televidente, ocurrió esta tarde, sobre las cinco y media de la tarde, en acá, en Boulevard Bolívar, ahí en la Gloriente, del Parque San Francisco, mire eso, mire eso, cómo está debajo del bus, y encima, debajo de la moto también, ¿por qué? ¿qué fue lo que pasó? ahora les voy a contar a ustedes, el muchacho se llamaba, en un bus de Metrolínea, el muchacho se llamaba Javier, o se llama Javier Pajón, conductor de la moto Discovery, 125 de placas, IRA17, gracias a mi amigo Sergio César Robles, y a los televidentes de impacto, que me mandan, que me mandan estos videos de accidentes, allá estuvimos, ahí se ve la moto, debajo del bus, vea usted, la gente subida sobre el bus, ahí se ve la moto, ahora, ¿qué dicen los testigos, y qué dicen los agentes de tránsito? ¿qué es lo que dicen, sobre este accidente, que ocurrió, sobre las cinco y media de la tarde, por imprudencia, la que está en la otra memoria, en la carpeta de impacto, ahí está, el agente de tránsito, y está un testigo, ¿cuál me va a mostrar? ¿el testigo, o el accidente de tránsito, o el, perdón, o el agente de tránsito, que habla sobre, este accidente que ocurrió, lamentable, tremendo, ¿qué dice el señor agente de tránsito? Buenas noches. No hombre, buenas noches. Sí, buenas noches, mi nombre es Alejandro Pinzón, agente de tránsito, de la dirección de tránsito, de Bucaramanga, desafortunadamente, nos encontramos nuevamente, en una, en un sitio de Bucaramanga, en este momento, en la carrera 20 y 21, con Boulevard Santander, Glorieta San Francisco, un bus, de, Metrolínea, colisionó, con una motocicleta, en ese sitio, resultó lesionado, una persona, que fue trasladado, a la clínica, a la Merced, y al momento, pues está por establecer, la identidad, de este señor, no alcanzamos, a, 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 decir, quién de los dos, es responsable del hecho, debido a que es una curva, y es un vehículo, de, de bastante, longitud, y una motocicleta, que al parecer, va por el carril derecho, es impactada, por el bus, al cierre, de este, a tomar el boulevard, cae a la vía, y el, resulta lesionado, tiene que ver algo, el hecho de que, está prohibido el paso, para vehículos pesados, o algo, por este sector, como le indica el cierre, de la vía, pues si, ahí hay un, ahí hay un cierre, pero está, bien delimitado, por dos, dos, eh, limitantes de la vía, entonces está bien, bien señalizado, desafortunadamente, sí, claro, vehículos que, que son de mucha longitud, como el de Metrolínea, pues tienen que abrirse, eh, y, cerrarse, al momento que ellos van cerrando, con su parte trasera del vehículo, eh, van, van, quitándole, eh, espacio a quien, a quien va por la derecha, bueno, hay que manejar a la defensiva, es cierto, hay que estar prudentes, uno no puede con la moto, ir a ganarle a un bus, o a otra moto, o a un carro, no, espérese, que afán tenía ese muchacho, para llegar, ahora nunca va a llegar a la casa, porque le toca llegar, pasar por lo menos, unos 15 días en el hospital, grave, grave, porque la cosa es dura, y Dios quiera que no haya, que no haya comprometido la columna, pero vea, cuál es el afán, por qué pasó eso, que dice uno de los testigos del accidente, muy buenas noches, mi nombre es Marcos, me encuentro aquí, donde ha ocurrido un accidente, por el Metrolínea, eh, estoy aquí en la glorieta, de San Francisco, al parecer, el bus, al arcar la curva, no verificó, de que venía el muchacho, por este lado, y se lo llevó, al parecer, el muchacho, pues, dice que la pierna, no la sentía, no se sabe si de pronto, fue que la esparció, o de pronto, le fregó la columna, ¿no? Varios de los señores, se bajaron del bus, ayudaron a levantarlo, para poderlo sacar, porque realmente, estaba completamente debajo del bus, o sea, aquí hay una imprudencia, de quien, el muchacho, la moto viva, por tu carril, sí, claro, por la derecha, y el bus, marcó la curva, de manera imprudente, no se abrió, al parecer, ¿qué fue lo que ocurrió? al parecer, tal vez el conductor, no vio por el espejo, que venía, el motociclista, y lo cerró, y se lo llevó, en ese momento, ¿qué heridas tuvo el motociclista? yo digo que, por favor, que tenga más prudencia, los del metrolínea, que nos consideren, que nos consideren nosotros, como motociclistas, de que somos seres humanos, y que por favor, que frenen, que frenen, y que estén pendientes, porque es que eso no hace a la loca, que se meta, pues si uno, uno como motociclista, a veces, cometa sus imprudencias, pero, hay que mantener la calma, y estar pendiente, en esos momentos, para que no ocurran, accidentes, como los que acaban de ocurrir, Gracias. Tremendo, ¿no? Triste, ¿por qué? Por la maldita imprudencia. Saludos, para mi amigo, Pastor Bésgar Ramírez, director del Currinche, que esta hora está en la sintonía, creo que se llama Currinche, trae en Radio Melodía, también a Gerardo Murillo, de Nitro Estéreo de Zapatoca, en Magazine Un Nuevo Día, también para el profesor Juan Manuel González, de Onda Cinco, para Wilson Hernández Carrizosa, y su señora esposa, César González y Javier Rodríguez, de Caracol, para Nelson Zipagauta, que el director de noticias de RCE, de Radio Sucesos, de Santander, Ingrid Jaimes, también saludo para Félix Quintero, del periódico El Tiempo, para Jaime, del periódico Cubo, para Luis Alfonso, creo que se llama, y bueno, Jaime, del periódico ADN, también para Julio César Galvis, mi gran amigo, que nos entrevista, y nos hace muy buenos comentarios, en Kibo Radio, la emisora de Caracol, que no recuerdo el día, 1960, creo que es de Caracol, bueno, es el día, donde está Kibo Radio, con Juan Carlos Almenta, y Julio César Galvis, saludo motero para Suárez, de la Policía Nacional, para el intendente de Olli, que está de vacaciones, en el departamento de Cali, en Aldas, en Manizales, saludo motero también, para Jorge Noreña, organizador del encuentro de Pereira, en agosto, para mi amigo Enrique París, organizador del encuentro de motos, custom y alto cilindraje, del 10, 11 y 12 de junio, el próximo mes, vamos a estar en Bogotá, en este espectacular encuentro de motos, que organiza Enrique París, posteriormente vamos al encuentro de Ibagué, luego vamos al encuentro de Coro, en el estado Falcón, donde son 4 mil motos, de alto cilindraje, en Venezuela, tenemos mucho que hacer, gloria a Dios, que nos permite viajar a todos esos lugares, seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas, ¿qué tal eso? de los tipos que se creen muy machos, porque la mujer, no puede responderles como un varón, que se les pare en la raya, y le puedan poner la manita, donde la mamita le puso la tetica, se creen muy valientes, pues, porque tienen mucha fuerza sobre una mujer, las agreden, las violan, los maridos que obligan a sus mujeres a tener relaciones sexuales, eso se llama violación, fuera de eso las maltratan, son cariñosos, son amorosos con la mujer, uno o dos minutos antes de tener la relación conyugal, pero de resto las tratan a las patadas, las tratan con desprecio, se les olvida que ella es la que les da de comer, las alimentan, les cuida a sus hijitos, les trae el cuerpo bonito de niña que tenía o de señorita, para convertirse en la mamá de sus hijos, increíble, y la maltratan, esta señora no se aguantó más, 30 años después, de sufrir todas las humillaciones, después de ser violada, cuando era muchacho, y fue a echar agua en un rastrojo, y después de que su marido la maltrató, ya no se quiso seguir aguantando, y contó la historia, la denunció. Son muchas las historias que se conocen y desconocen, de este flagelo que sigue azotando al género femenino, hechos que han marcado la vida de mujeres, que se han enfrentado a la violación sexual de todo tipo, este es uno de los casos, donde después de 30 años, esta madre cabeza de hogar, rompió su silencio ante las cámaras de Oriente Noticias. Un día fui para, teníamos que traer agua de la quebrada, para la casa. En una tarde que yo iba a traer agua, fue cuando me encontré con un hombre de esos, y me metió hacia el monte y me violó. La violación de los derechos de esta mujer, no solo quedó en este caso, pues el que era su esposo, también la violentaba. Porque a la vida de eso, él me pegaba, decía que, claramente así, que el mula que otro manse, algún resabio le queda, porque él pensaba que yo, era tal vez otra mujer, Su historia la desconoce su familia y allegados, pues Elizabeth temía por la seguridad de ellos. Aunque el peligro ya pasó, las huellas de lo vivido son imborrables. Como esta mujer, existen más de 200 en Santander que se han atrevido a denunciar, pero la mayoría aún se encuentran prisioneras del miedo y el temor. Lo que es la violencia sexual, hay que entender que hay distintas conductas que son vulneratorias de sus derechos. El derecho, por ejemplo, a mantenerse vestidas. Se calcula que 100.000 mujeres en Colombia fueron obligadas a desnudarse en el marco del conflicto armado. Existe otro tipo de violencia sexual, como es, por ejemplo, la obligación a ejercer la prostitución. Cualquier tipo de acoso en el trabajo, las cartas a través del Facebook. Luchar por que sean incluidas en las políticas del gobierno es una de las metas de muchas organizaciones en Santander y en Colombia. Acabamos de entregar también los insumos a las mesas que están en este momento en La Habana como un insumo primero o preliminar para una gran construcción de la memoria de la Comisión Nacional o de la primera comisión de verdad que se haga en el país a partir de los acuerdos con la FARC. Actualmente en el Registro Único de Víctimas hay cerca de 6.000 víctimas reconocidas por delitos contra la libertad y la integridad sexual en el marco del conflicto armado interno, de las cuales 5.160 son mujeres. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón, como nunca antes visto. Hamburguesa santandreana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Ya probaste la hamburguesa de la casa. Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la Iglesia La Consolata del Mutis. En este mes de las madres, Bicicletas Milán tiene el regalo perfecto para mamá, para que mamá se ponga más bonita y cuide su salud. En Bicicletas Milán, bicicletas estáticas, elípticas, magnéticas, gimnasio multifuerza, bicicletas y mucho más. Bicicletas Milán, para mamá, el regalo perfecto. Todo a precios de mayorista. Compruébelo. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865 junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808 esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Seguimos en impacto. Ya saben, mire, el muchacho del bus, yo creo que no tenía ningún seguro, escasitamente tendría el SOAT de la moto, pero el SOAT no le alcanza a cubrir toda la recuperación. Si ese muchacho hubiera comprado en Manejar, la póliza Cispo Olvida, paga creo que son 2 mil pesos diarios. Pero cuando se accidente, la póliza le paga 40 mil pesos diarios por cada día de incapacidad que esté en la clínica. Además, si llega a quedar inválido, le dan 40 millones de pesos. Pero ese muchacho nunca se preveyó, pensó que nunca le iba a pasar nada, como piensa usted y como pienso yo. Por eso es bueno estar prevenidos, comprar la póliza Cispo Olvida, porque es una póliza de vida, una póliza que da la oportunidad de que usted, cuando se muera, al menos deje pagado el entierro. Cuando se accidente y cae inválido, quede incapacitado, le den 40 millones de pesos. Pero ya no la tenían. Por eso es bueno ir a todos los seguros manejar en Lebrija, Girón, Florida Blanca, Piedecuesta, Glorieta, el Parque de San Francisco, manejar. Mire, Sabana de Torres, duro, policía, duro, autoridades con esos invasores. Aquí en Bucaramanga están invadiendo un lote y dicen que va a haber otra invasión por el lado de Chimitá donde antes hubo el río que se llevó todas esas casas en el río de Oro, en Chimitá creo que en el barrio Galán. Pilas, autoridades porque los invasores quieren seguir haciendo las suyas. Y está bien que uno, dos o tres realmente necesitan vivienda, el resto son familias enteras que se dedican al negocio y después venden los lotes. ¿Cómo fue que en Sabana de Torres capturaron a 14 personas cuando llegó la policía a retirarlo y le habían iniciado el proceso, le habían hecho como las buenas, agarraron la bomba y molotó a los policías y los policías yo no sé por qué no le dan duro a los ratas, tienen que darle duro porque a usted no le dan duro pero ellos sí le tiran bala, le tiran cuchillo, los tiran gasolina para quemarlos. Miren lo que pasó en Sabana de Torres. Con maquinaria y la presencia del ESMAD se intentó desalojar a más de 500 personas que invadieron este lote de propiedad de la firma Waterford que es considerado como una zona de reserva. Porque gran parte de estos terrenos están ubicados en una zona de influencia directa de la cuenca abastecedora del apodito de Sabana de Torres. No obstante la acción desarrollada para realizar de manera pacífica el desalojo no fue posible pues estas personas que intentaban construir allí sus cambuches atentaron contra la policía con piedras y bombas incendiarias. Por estas acciones 14 personas fueron capturadas y serán judicializadas por contaminación a los recursos naturales y apropiación de un bien privado. Estamos preparando un informe para la fiscalía local con copia de la corporación autónoma regional frente al tema de daños en recursos naturales. Después de los disturbios los ambientalistas encontraron esta especie de oso perezoso que a causa de la quema de los terrenos para costir los cambuches habría resultado con lesiones. Los terrenos ya fueron recuperados por la policía mientras los capturados serán presentados ante un juez de garantías. Y duro contra los invasores que quiere casa que trabaje que trabaje de sol a sol que le dé duro como mi amigo Ramiro que trabaja de sol a sol no le roba nada a nadie y compró su lutecito para hacer su casita mi amigo Ramiro de la Pulidora por eso es que hay que ir allá mire ahora se le empaña uno la visera todo el mundo tiene la visera del casco de la moto pero una cosa y uno dice ¿cómo pueden ver? Ah no es que yo la abro que pendejada lloviendo y abre la visera se mueve a todos que idiota hombre allá no le cobra mayor cosa calle 33 carrera 22 uy se cayó este mano bueno entonces ya saben ustedes pilas hacer las cosas con responsabilidad comportarnos como buenos ciudadanos y evitar accidentarnos manejando la defensiva y estar asegurado porque uno nunca sabe cuando le va a pasar nada en manejar así por vida Johnson Díaz de Centro Autos en la carrera 21 calle 55 esquina perdón calle 50 a esquina 51 esquina Bracho Autos carrera 21 calle 55 esquina ahora sí lo dije la esquina en los Sánchez en Bucaramanga para el doctor Sergio Velázquez de CENFER los organizadores del CAR Audio y todas las personas que nos están sintonizando la doctora María O'Maira Ballesteros Castillo Carlos Bueno el Zapatero y mi amigo ¿cómo es que se llama? el Che Germán de Calzado Paraíso y la señora Luz Marina Sergio y su esposa Doña Doris de Calzado Virtual Enjoy Calzado Papín Saúl Tolosa que también nos está sintonizando en el Parque San Miguel Saludo Motero Dios me lo bendiga que tengan feliz noche Aquí termina Impacto el magazín de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira de Calzado que es... que es... ... que es... que es... comida